Tres de nuestros grandes artistas encendieron la tarima en un concierto histórico. Enrique Iglesias, Pitbull y Prince Royce cierran con broche de oro la gira eufórica. Con mucha euforia, Enrique Iglesias, Pitbull y Prince Royce terminan su histórica gira de conciertos y aquí tenemos todos los detalles. Y cuando regresemos, Enrique Iglesias, Pitbull y Prince Royce hacen historia. Y ya tenemos las imágenes del cierre de esta gran gira que recorrió a todo el país. Marc Anthony va a aparecer. Ay Dios mío. Y también van a aparecer estas imágenes que les tenemos en pantalla, pero cuando regresemos porque la euforia que se vivió en Miami con Enrique Iglesias, Pitbull y Prince Royce, la tiene que ver usted aquí en Sal y Pimienta. Y Marc Anthony. Regresamos a Sal y Pimienta con estas imágenes de anoche. Miami se llenó de música y vibró al ritmo de ritmo de Enrique Iglesias. La superestrella española finalizó su apoteósica gira euforia world tour con un lleno total y unos acompañantes, señores de lujo. Mr. 305 Pitbull y el chatero del momento, Prince Royce. Le cuento también que Enrique Iglesias coronó su séptima gira superando todas las expectativas con 16 fechas vendidas en su máxima capacidad y con una euforia total. Hoy en Mira Quien Va.